Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No me juzgues hasta que no me comprendas, pues no podrás comprenderme si ya me has juzgado. Esto parece un juego de palabras, pero no a días amigos, no es así, no es un juego de palabras. Pongan atención, no me juzgues hasta que no me comprendas. Para poder juzgar a una persona, primero hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que analizar, hay que estudiar sus sentimientos, sus inquietudes. Solamente así podemos juzgar, podemos determinar ante qué tipo de persona estamos. A contrario, si antes de comprender a aquella persona ya la estamos juzgando, pues caray, quiere decir que no la conocemos ni la hemos comprendido.